Algunos pastores evangélicos han dado a conocer la preocupación que hay sobre la cantidad de femicidios que se están dando en el país y de nicaragüenses en el extranjero, por lo que se debe educar más a los jóvenes que vienen creciendo para ir erradicando dicha problemática que ha dejado luto en las familias de los involucrados. Es preocupante porque hay intentos de femicidios, pero también hay hechos ya materializados. Eso es parte de la educación que nosotros hemos venido teniendo a lo largo de los años, porque generalmente a nosotros nos decían que el hombre es el que manden a casa y que la mujer tiene que aceptar las decisiones que uno toma. Y cuando comienzan los conflictos, se alteran los ánimos y la gente no piensa, los que no tienen a Dios no tienen temor en agarrar un cuchillo, asesinar a alguien, ponerle un machete, ¿verdad? Como hemos visto, crímenes de viajes espantosos, atroces. Nosotros creemos que se debe fomentar más la educación hacia los jóvenes que vienen creciendo, ¿verdad? Y que van a formar un hogar, van a formar matrimonio, porque es lamentable la situación que vive el país. Y mire, los nicaragüenses, no solo aquí en Nicaragua, en Costa Rica y en Estados Unidos, se han dado casos de feminicidios provocados por nicaragüenses. Delgadillo agregó que en las comisarías de la mujer debería haber mayor rigurosidad con el agresor. Es que las comisarías no toman las acciones concretas y que deben de realizar como medidas preventivas. Por ejemplo, si una mujer llega a denunciar preventivamente, se hace una investigación y mientras tanto el hombre, mire, por el bien de la familia, usted no puede venir aquí hasta que concluyamos. Si no hay nada, no hay problema, no hay amenaza, son mentiras, entonces puede regresar. Pero si se concluye que es evidente que hay amenaza y que es evidente que la mujer corre riesgo, la vida de ellos, la de sus hijos, entonces definitivamente tomar las medidas del caso. Mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizan a la fecha 44 femicidios. De esos, ocho se registraron en el extranjero. Noticias 12, Darlen Tellez.